La carga fiscal tiene que ser muy baja y muy fácil de cumplir. Las deudas del multimillonario Ricardo Salinas Pliego lo llevarán a la quiebra. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego comenzaron una disputa legal por el pago de impuestos que adeuda desde el año 2011 la empresa Total Play al SAT. Ricardo Salinas Pliego argumenta que el cobro es una imposición del gobierno y que agotará todos los recursos legales para lograr la condonación de impuestos. El día de ayer, el empresario celebró en su cuenta de Twitter la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reduce el adeudo de Total Play al SAT. La empresa Total Play es una empresa de telecomunicaciones que tiene su sede en la Ciudad de México, ofreciendo sus servicios como televisión por suscripción, internet, telefonía fija para el hogar, a través de fibra óptica. A partir de noviembre del 2014 fue adquirida en su totalidad por Grupo Salinas, cuya empresa es ahora propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. Desde la fecha que adquirió esta empresa de telecomunicaciones, Vicente Fox le condonó el pago de impuestos. Pero ahora, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le está exigiendo el pago y deberá pagar 1.700 millones de pesos de impuestos al servicio de administración tributaria SAT, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Además detalló que la empresa Total Play adeudaba 2.366 millones de pesos al SAT, de los cuales se van a quitar 600 millones de pesos, de acuerdo con la resolución aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer. De seis temas, en cinco le dio la razón al SAT y uno a la empresa. Esto no significa que no se va a pagar, significa que de los 2.300 hay una quita de 600 millones, según entendemos. Tiene que pagar 1.700 millones de pesos. No está muy claro lo que resolvieron, fue lo que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Mexicali, Baja California. El presidente de México también dijo que este no es el juicio por los 20.000 millones de pesos que reclama el SAT a la empresa de Salinas Pliego, ya que ese caso sigue en un tribunal de distrito. Como vemos, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego tiene deudas en todas sus empresas en México y en Estados Unidos. No cabe duda, que a este paso que vamos, se va a ir a la quiebra con tanta deuda que tiene y por esa razón, está evitando pagar para no caer en bancarrota. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó, que antes que termine su periodo presidencial, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego pagará toda su deuda. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta que me hiciste? Lo que había preguntado sobre el tema de la Corte de México y la de la Corte de México. Lo del asunto que resolvió la Corte ayer, primero decir que no es el paquete que está todavía en el tribunal de distrito. Ese es un paquete de más de 20 mil millones de pesos, eso todavía no se resuelve. Y en este caso, hay versiones encontradas, lo de ayer, es otra operación del pago de impuestos en total, el total play de mil trescientos, dos mil trescientos sesenta y seis millones. Y lo único que se quitó, de acuerdo a la resolución, de seis temas, cinco, la Corte le dio la razón al SAT, y uno a la empresa, de modo que no van a ser dos mil... ¿Se tiene que ajustar? Seiscientos millones. O sea, hay una quita de seiscientos, pero no significa que no se va a pagar. Significa que de los dos mil trescientos hay una quita de seiscientos. O sea, según entendemos, tienen que pagar mil setecientos millones de pesos. Es que no está muy claro sobre qué fue lo que resolvieron, a ver si mañana ya nosotros informamos. Sin el ánimo de polemizar ni de pelearnos, es nada más para que se informe sobre este caso y sí aclarar que no tiene que ver con el otro tema que está pendiente, que yo espero que los magistrados del Poder Judicial resuelvan este paquete de alrededor de veintidós mil millones de pesos, que viene desde el gobierno de Fox, viene este litigio sobre estos impuestos. Gracias. 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 Gracias.